No, están muy lejos, pero miren que hay muchas, miren chingiquillos aquí arriba, hay muchas mariposas. Señoras y señores, qué bonito es lo bonito, desde el santuario de la mariposa monarca en el rosario en Agangueo, Michoacán. Hoy día, sí, van volando y esa es la parada aquí desde hace ratito, ahí, qué bonito, qué emoción señores y señores, qué viaje con paisajes increíbles, una altura impresionante ver este pueblo tan bonito. Muy contenta en este paisaje, sin igual, señoras y señores. Un regalo de la vida. Qué bueno venir aquí con los novios estos y con la mera familia vikina y con los que nos salen de petición de mano y toda la cosa. Señoras y señores, qué hermosa y allá arriba las mariposas, tan volante y volante. Pues logré mi video. Aquí hay un montón. Cuántas, ya con este sol del mediodía, pues están saliendo y saliendo. Señores y señores, qué bonito es lo bonito, pues ya llevamos como dos kilómetros subiendo. Nos falta un ratito más, pero es un sendero suavecito y estamos muy contentos. Verde, que te quiera verte, bendición.